Eservir y proteger avance del capítulo 1039, jueves 2 de septiembre, Jota vuelve a trapichear y Vega lo pasa por alto para que siga siendo su confidente. Eservir y proteger emite un nuevo capítulo el jueves en el que hasta la comisaría llegan quejas de los vecinos de Razvan que no ven con buenos ojos que el excriminal haya vuelto a su casa. Néstor, convencido de que se ha rehabilitado tratan de hablar con sus vecinos para que dejen de hostigarle. Jota vuelve a trapichear y Vega hará la vista gorda si sigue siendo su confidente. Beatriz miente a Josefa sobre el paradero de Bruno. La mujer está tan ilusionada con reencontrarse con su hijo que está buscando trabajo día y noche por Madrid, pero es complicado para ella encontrar algo con lo que sobrevivir en la ciudad. Beatriz siente lástima por ella y la contrata para limpiar el pub. Espe se arma de valor y por fin plantea a Sheila que quiere ser su madre de acogida. Gracias por ver el video.